Con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, se les hizo un merecido homenaje por su coraje y valentía en el cumplimiento de su misión. La guerra afecta de manera significativa a todos los sectores de la población colombiana, en especial a los hombres y mujeres que le sirven a la patria, entregándole su vida o parte de su humanidad por la defensa de la soberanía del país. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, conmemorado en el monumento a los militares y policías caídos en acción, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, envió un mensaje de condolencia y apoyo a los militares víctimas y a sus familias, que han vivido de cerca los dolores de la guerra. La deuda de todo el país con estas familias, que lo han entregado todo, porque entregar un hijo, un hermano, un familiar, es entregar una parte de uno. Y por eso seguimos empeñados en buscar esta paz. La ceremonia se inició con la siembra de un árbol en el marco de la campaña Árboles por la paz, encabezada por el presidente y ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el comandante general de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Más adelante se dio paso a la imposición de las medallas entregadas a los soldados heridos en el ejercicio de su labor y en reconocimiento a su sacrificio. Un honor para mí, pues, que el mismo presidente le haga uno un reconocimiento, que la gente lo mira a uno por el sacrificio que hizo uno por la nación, por el país. Y eso, pues, me alegra mucho. Los familiares de los militares víctimas, que hoy ya no están, recibieron de manos del primer mandatario un reconocimiento para estos héroes, que a pesar del vacío que deja su ausencia, siguen presentes en sus corazones, tras dar su vida por todos los colombianos. Muy agradecida también con el reconocimiento que se realizó, porque, pues, digamos que después de 22 años un reconocimiento es importante, pero pues el vacío igual está. Cuando no nos toca de cerca, podemos llegar a ser muy insensibles, pero en este momento, se los digo como familiar, se siente mucho dolor, mucho vacío. Los cuerpos de los heridos en combate hablan de los desmanes de la guerra, pero en sus rostros hay una luz de esperanza, esa misma que no los ha dejado de fallecer y que hoy los hace merecedores de una medalla, que representa no solo su sacrificio por la patria, sino la necesidad de un futuro de paz para todos los colombianos.